Por fin he llegado a la ciudad, mi escuela queda demasiado lejos Tengo que estudiar en una escuela más cercana Ya por fin salí de la estación de trenes, no pasa nada Solo tienes que llegar a tu casa, relajarte Has estado afuera todo el día, pero Juancho, no te preocupes aunque No sé por qué tengo la sensación de que todo el rato me están observando Siento que tengo ojos en el cuello, no sé qué está pasando, pero bueno Solo voy a llegar, pasé un mal día de escuela Se me regó un poco el yogur en el pantalón, pero no pasa nada Solo tengo que llegar, bañarme y me acuesto a dormir Todo está bien, todo está perfecto y todo está fácil Pero siento que me están observando chicos En serio siento que me están observando, no sé qué está pasando Pero ya me estoy enojando un montón Ya sé, es Catanuncia, Catanuncia me está siguiendo Y está viendo cada paso que doy o no sé qué está pasando La verdad me está dando mucho miedo, pero bueno Voy a intentar ignorar todo y... Muñeco, y tiene algo en la mano, pero... Esto está bastante extraño chicos Esto está bastante extraño y soy el único por aquí en la noche Creo que voy a seguir a mi casa, eh Ay, qué raro todo esto Corre Juancho, corre No pasa nada Tú solo ve a tu casa Entra a tu casita Y todo va a estar... Una tarántula ¿Qué está haciendo una tarántula acá en medio de la... No pasa nada? ¡Eh! ¡Oye! Las puertas de mi casa están abiertas ¿Qué? No pasa nada A lo mejor fue alguna trucha o blanco que vino a mi casa La puerta de mi cuarto está abierta Si hay algún ladrón acá, no da Entonces, ¿quién sabe qué estará pasando? A lo mejor dejé la puerta abierta yo A ver, voy a cerrar la de mi cuarto Y me voy a preparar algo de co... Hola Merlín, ¿a qué estás haciendo aquí? ¿Por qué destruiste mi gimnasio? No es que me estoy poniendo mamadísimo No necesitas eso para ser hermoso para mí Ah, con que tú eras la persona que entró a mi casa y dejó las puertas abiertas, ¿verdad? ¿Qué hiciste en mi cuarto? ¿Por qué entraste en mi cuarto? Pues desde que viniste te estaba observando todo este tiempo Y además... Bueno, sí estuve revisando tus cosas para conocerte mejor ¡Chismosa! Mucho a Maggie del Pony Bueno, me encanta a Maggie del Pony, pero... O sea, no tienes que revisar mis cosas Mira, hemos hablado ya muchas veces Ya no quiero que salgas en mi canal Los chicos siguen dejando like y les gustan tus videos Pero yo te pido, por favor, que... Que me dejes en paz un ratito No quiero estar contigo No quiero nada contigo Además, eres mala La última vez que estuve contigo me metiste una piraña en el calzón Pues con razón La última vez que estuvimos juntos te ibas a casar conmigo Y saliste chillando y gritando por todo lado ¿Cómo? Que me iba a casar contigo porque me estabas obligando Tu papá me estaba obligando Tu familia es malísima Nos faltaría más, además que... Tú eres un criminal Robaste mi corazón Te robé el corazón, pero no tengo la culpa ¿Cómo? Ay, a ver, a ver, a ver Escúchame, Merlina Tú eres una chica dark Y yo soy un chico muy feliz Nosotros no somos compatibles A mí me gusta la alegría Repartir felicidad Ir con mis amigos Dar una vuelta Pasear ¿Y a ti te gusta...? Yo puedo ser como tú quieras Mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy feliz! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bonita araña! ¡Uhú! ¡Qué bonita! Se escucha demasiado falso, Merlina Es que no... No siento lo que tú sientes Yo sé que no sientes lo que yo siento Pero escúchame, Merlina Tienes que ponerte seria Tienes que ponerte seria y decir Bueno Voy a dejar de molestar al pobre calvo Que siempre le estoy torturando Y molestando Y ahora salgo en casi todos sus videos Tienes que tener en cuenta Que a los chicos No les gusta ya a Merlina ¿Pero cómo? ¿Cómo no les voy a gustar yo además? Tenemos que estar juntos Yo... A ver, a ver Tengo sentimientos hacia ti Bueno, yo sé que tienes sentimientos hacia mí Pero yo no tengo sentimientos hacia ti Solo te tengo miedo Me secuestraste Ven aquí No, solo te encuentro un poquito Para que estuviéramos unos tiempos juntos La verdad es que no quiero ir Lo siento mucho No me antoja ir Voy a volver a mi casa ¿Está bien? ¿Pero no quieres ir a esta fuente toda colorida? Bueno, está bien Por no dejarla sola Pero sí, ya que la canción A ver, cuéntame ¿Qué pasó, Merlina? Mira, podemos sentarnos por acá Y charlar un poco sobre nuestro futuro No, 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 tranquila Yo aquí estoy perfecto Aquí puedo ver esta fuente magnífica Está bonita, ¿eh? Mira, ¿tú sabes subir a este lugar así? Claro que me sé subir ¿Quién es el imbécil que no se sabe subir ahí? Mira, mira, mira Aquí no te sabes ese truco ¿Qué? ¿Qué intentaste hacer, Merlina? No, lo siento Fue un accidente ¿Pero qué truco sabes hacer? A ver, muéstrame Mira, mira, mira A ver ¡Ah, qué! Pero Me Fue un accidente Lo juro Solo quería enseñarte Lo lejos que podía llegar Merlina Me acabas de Merlina Sí M6 ¿Y por qué hablas de estar animada Si eres Merlina? Yo solo te digo que tengo miedo Cada vez haces cosas más raras Me acabas de dar un beso Y ni siquiera me gusta Voy a ir a contarle a tu mamá Que estás así toda colorida Y que ya no estás dark Y que ahora estás hablando Toda feliz y toda elegante Voy a ir a contarle a tu mamá No, no, no me vayas a contar nada Mejor quedémonos aquí Y hablemos de De que ¿De qué? Vamos a hacer una bús desde ahora Porque me diste un beso Yo no te di nada Sí, me diste un beso En la boca Todos lo vieron Yo No, todos lo vieron Que fuiste tú Que saltaste Pero tu boca Se chocó con mi boca No, 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 no Tu boca se chocó con mi boca No Sí No Sí No Sí La gente en los comentarios Está diciendo que deberíamos ser novios No, no, no La gente en los comentarios Está diciendo que no deberíamos ser novios Todos publiquen acá No Chicos Publica todo el mundo No, Juancho No te vuelvas novio de esa Merlina Porque nunca seré novio De esa chica tan fea No Yo ¿Qué pasa Merlina? ¿Berlina? Mira Jesús Tan triste como el día En el que murió mi escorpión ¿Qué? ¿Qué? ¿El día que murió tu escorpión? ¿Como el día que murió tu escorpión? Sí Fue muy triste Oye Merlina Estás bastante rara A ver Vamos a empezar por esto Tú nunca demuestras Ningún tipo de sentimientos Y hoy te he visto llorar Gritar Saltar Hasta darme un beso ¿Qué está pasando Merlina? Es que Mis sentimientos Están muy alocados por ti ¿Alocados? Pero ¿Qué está pasando chicos? No te habéis entendido nada Todo el mundo De aquí un like Porque no entiendo ¿Por qué Merlina se comporta tan raro? Una chica que le metió pirañas en una piscina a unos chicos Para que los mordieran ¿Está enamorada de mí tan locamente? Y lo volvería a hacer Estoy Locamente enamorada por ti Y también metería pirañas si fuera para ayudarte Mira Yo te voy a decir una cosa ¿Ok? Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón En este momento Tú no eres la persona que yo tengo en mente ¿Ok? Yo tengo a alguien más No estoy interesado en estar contigo ¿Está bien? Está bien Entiendes eso Y si quieres podemos ir a hablar con esa persona Y Ven sígueme A ver ¿Quién es esa persona que tanto te importa? No, no Vive en una casita azul Aún no somos nada Pero podemos hablar ella y yo juntos A ver Vive en esta casa de acá Ya sé cómo deshacerme de ella ¿Deshacerte de ella? ¿Cómo? ¿Cómo? La mataré ¿Qué? ¿Cómo que la...? Espera Merlina ¿Cómo que mataras a Cata? No, espera Quédate quieta Cata No se mata Cata Cata, ocultate Cata Ocultate Cata Cata anuncia Cata anuncia No hay nadie aquí No hay nadie Está la puerta abierta Pero... ¿Y Cata? ¿Dónde estará esa chica? Pero... ¿Dónde estará Cata? Si la tuviera acá al frente Le diría todo lo que siento ahora mismo Pero... Pero no está ¿Merlina? Ay Siento como algo de dolor de cabeza ¿De cabeza? Sí Creo que tantas emociones me hacen mal Eh... Ok Pero ¿Por qué cierras la puerta de Cata? ¿Qué haces? Ah... No sé Fue un reflejo ¿Un reflejo? ¿Y cómo sabías que la puerta cerraba para ese lado? No sé Como que... Eh... Ay... Esa pasión me sentó muy mal Ay... ¿Posión? ¿La pasión de qué? ¿De qué estás hablando? Nada Nada Ay... Mi cabeza igual Todo lo que intento no sirve de nada Si luego no me amas ¿A amarte? ¿Sabes qué? Creo que te voy a contar la verdad Contármela a ver... ¿De qué estás hablando, Merlina? Yo... Fui a donde una bruja Para que me ayudara a hacer unas pociones Ya que mi mamá no quería Ajá Entonces... Le pedí una poción para robar emociones Y... El alma de... Tu amiga ¿Le robaste las emociones a Cata? Sí Para poder sentir... Lo que ella siente por ti ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Espera, espera ¿Y qué siente por mí? Ah... Pues... Lo mismo que te estaba diciendo, Inútil Ah... Inútil Ah, pero ¿Por qué me tienes que insultar? Porque así es Las emociones de ella Mira, Merlina Estamos hablando de que acabas de Prácticamente matar a Cata Bueno, no la he matado Sería como que Absorbir su alma Y ahora somos Las dos la misma persona Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Escúchame, escúchame ¿Cómo que ahora son ustedes dos la misma persona? Estoy súper mega confundido, Merlina Yo la verdad es que creo que me voy a mi casa Eh... F por Cata Que murió Pero... ¿Dónde me voy? ¿Está bien? ¿Pero me das un beso? ¡No! No quiero darte un beso despedida No quiero darte nada Ni siquiera quiero darte un abrazo Es más, lárgate de la casa de Cata Ay... Y... Oye, pero... Pero... ¿Pasó un avión? ¿Qué? ¿Cata? ¿Qué? ¿Ocho? ¿Qué te anuncia? ¿Qué te... ¿Qué? ¿Eres Merlina Adams? ¿Yo? ¿Qué pasó? Pero... Pero no, 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 no sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Sabes qué, Cata? Yo me voy, ¿está bien? Porque es de noche Si yo llegué aquí de día Ay, no sé qué está pasando Cata No sé si está bastante errada Se está quedando callada Pero bueno, chicos Todo el mundo recuerde dejar un like Y suscribirse para más videardos Ahora yo voy a descansar Así que hasta luego Ya me largo ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Chau!